Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de las extrañas líneas rectas que se ven en la superficie de Venus. Nuestro planeta vecino, con sus ríos de lava y sus 462 grados de temperatura media, es considerado por los científicos como un mundo muerto e inactivo, pero muchas de sus montañas y colinas aparecen cubiertas por unas largas y extrañas líneas paralelas. Líneas que, al observarlas, hacen pensar que el mismo suelo se está doblando sobre sí mismo. Las líneas fueron vistas por primera vez por los orbitadores rusos Venera a principios de la década de los 80. Cubren aproximadamente el 7% de la superficie del planeta y se las conoce como, teselas. Estudiando las imágenes disponibles, los investigadores se dieron cuenta de que las líneas tienden a curvarse siguiendo los accidentes del terreno, como si de un mapa topográfico se tratara, en lugar de atravesarlo de parte a parte. Desde luego, no está nada claro cómo esas capas pudieron llegar a formarse, pero los investigadores sospechan que algunas de ellas podrían ser láminas de lava dobladas sobre sí mismas y formando pilas, además, descubrieron que algo debe estar desgastando la superficie para dejar expuestos los lados de esas capas. Para que podamos ver estas líneas formando este patrón curvo, tiene que haber erosión. Durante los últimos cientos de millones de años se ha producido un alisado de los sedimentos y un proceso detallado en estos extraños terrenos. Un posible culpable podría ser el viento. Según los investigadores, no hay razones para pensar que el clima de Venus haya cambiado mucho durante los últimos cientos de millones de años, por lo que esos vientos probablemente, estén todavía desgastando lentamente las colinas del planeta. Todos coinciden, en que esa no es más que una posible explicación del sorprendente fenómeno. Para saber más, habrá que esperar a que nuevas misiones estudien más a fondo a nuestro infernal vecino y den su veredicto. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo y suscribirse. Gracias. 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 Gracias.